Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Domex Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este martes 19 de septiembre del 2023. En cabeza de Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, el segundo simulacro nacional 2023. Desalojan en orden y calma oficinas de gobierno de Coacalco durante el simulacro nacional 2023. El gobierno municipal de Cuautilán Iscali participa en el simulacro nacional 2023. Ecatepec participa en el simulacro nacional con helicópteros y 130 alertas sísmicas. Realiza el gobierno de Tlalepantla el segundo macrosimulacro nacional 2023. Participan más de 2.000 servidores públicos de Tecamac en el simulacro de este 19 de septiembre. Delfina Gómez toma por testa a titulares de la Secretaría de Finanzas, Desarrollo Urbano e Infraestructura y oficial mayor del gobierno del Estado de México. Iniciamos TVMex Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales que aparecen en pantalla. Vamos con todos los detalles de la información del Estado de México para fortalecer la cultura en materia de protección civil entre los mexiquenses. Hoy la gobernadora del Estado, la maestra Delfina Gómez Álvarez, atendió y encabezó las actividades relacionadas con el segundo simulacro nacional 2023. La gobernadora informó que a punto de las 11 de la mañana se activaron los altavoces que emiten la alerta sísmica, registrando una participación de más de 2.230.000 personas en 24.650 inmuebles entre dependencias públicas y privadas de los 125 municipios del Estado de México. En Palacio de Gobierno, 1.400 trabajadores, personal administrativo, secretarios y la gobernadora desalojaron las instalaciones del recinto del Ejecutivo Estatal con total apego a las recomendaciones de las brigadas internas de Palacio de Gobierno. Asimismo, se indicó que en la sala de crisis del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómbito y Calidad C5 de Toluca, se instauró el Comité Estatal de Emergencias, que tiene el objetivo de dar seguimiento a la información ante cualquier emergencia y llevar a cabo la planeación de respuesta por parte de la autoridad. La gobernadora agradeció y reconoció el trabajo de los cuerpos de protección civil encargados de llevar a cabo este simulacro e invitó a los mexiquenses a continuar realizando este tipo de acciones preventivas que permiten estar preparados ante alguna contingencia. Por su parte, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, indicó que a través del Comité Estatal de Emergencias se evaluó el simulacro, el cual calificó como exitoso, reportando saldo blanco, destacando el trabajo realizado por integrantes de la Coordinación General de Protección Civil y la Gestión Integral del Riesgo. Cabe señalar que el segundo simulacro 2023 se realizó bajo la hipótesis de sismo magnitud 8 grados, localizado en los límites de Acapulco Guerrero, con una profundidad de 8 kilómetros, siendo percibido con intensidad moderada a débil en el Estado de México. Participaron las 18 secretarías estatales, así como organismos autónomos del Estado de México. Y mide, desalojan en orden y calma oficinas del gobierno de Coacalco durante el simulacro nacional 2023. Paola Barroso con la información. Este 19 de septiembre, a las 11 de la mañana, se activó la alerta sísmica como parte del segundo simulacro nacional 2023, en el que el gobierno de Coacalco participó con el desalojo de servidores públicos y usuarios de 10 edificios gubernamentales, así como con recorridos por el interior del municipio y centros comerciales. David Sánchez Isidoro, presidente municipal de Coacalco, felicitó a los servidores públicos que de manera ordenada desalojaron el Palacio Municipal y destacó la importancia de participar en este tipo de actividades que permiten mejorar los protocolos de actuación en caso de siniestro. La verdad es que es muy necesario, después de todos estos eventos que hemos vivido en nuestro país, sorpresivos, y que a veces cuando llegan estos eventos no estamos preparados para ello, por eso felicito a todos los mexicanos que hoy hacemos este macro simulacro que permite justo estar preparados para cuando venga un evento poder ponernos a salvo y poner a salvo a nuestros seres queridos también. Todos los edificios gubernamentales del municipio de Coacalco hemos participado para este macro simulacro con el fin de salvaguardar la integridad de todos mis compañeros, que todos somos importantes y todos queremos con bien, si llegara a pasar algún evento sorpresivo y que por lo menos sepamos qué hacer. Nuestros medios de seguridad, donde existen este tipo de alarmas sísmicas dentro de las radios, la televisión, dentro del sistema de emergencias de nuestro municipio, y que esto permita que todos sepamos que en el momento de algún evento de esta naturaleza, de un sismo, puedan salir de sus hogares, ponerse a salvo, y que son actividades que pueden salvar la vida de muchos. Nada más agradecer la participación en este simulacro y agradecer la confianza que siempre nos dan y la oportunidad que me dan de demostrar que cuando se quiere se puede, en un gobierno de experiencia y de resultados que se noten. Jorge Ortiz Juárez, coordinador de Protección Civil y Bomberos, dijo que para el desalojo de las oficinas, los empleados y usuarios fueron apoyados por personal de Protección Civil y Bomberos, seguridad pública, así como por brigadistas multifuncionales, que fueron capacitados en días previos para participar y orientar a sus compañeros. La realidad es que esto lo venimos preparando de más o menos hace 15 días, a los compañeros lo que hicimos nosotros es formar las brigadas multifuncionales dentro de cada departamento, un ejemplo como es el Palacio Municipal, tiene varias áreas, entonces lo que hicimos nosotros es nombrar un brigadista por área, el cual se encarga, se pone un brazalete, un distintivo, el cual se encarga de sacar a sus compañeros, o a su unidad, tuvimos una capacitación en unidad de bomberos en San Rafael, para decirles qué hacer y qué vamos a hacer, nosotros manejamos un minuto a minuto, aquí en el caso del Palacio lo que hicimos fue la hipótesis de tener una fuga de gas y tuvimos dos personas lesionadas, las cuales fueron evacuadas en camilla rígida y nosotros del lado derecho podrás ver que tenemos una carpa, este es nuestro comando de incidencias, tenemos un triage en el cual nosotros vamos valorando a los lesionados, cuáles son para traslado, cuáles únicamente se van por un semáforo que se va a manejar. Nosotros participamos 10 inmuebles, incluyendo Palacio, 10 inmuebles y aproximadamente evacuamos alrededor de 800 personas. Algo que siempre comentamos es de que Protección Civil somos todos y yo siempre lo pongo, porque Protección Civil somos todos y la Protección Civil es prevención, nosotros es prevenir, es prevenir que dentro de una evacuación se generen más accidentes y más lesionados por una crisis, etc, etc. Entonces el protocolo se hizo en todo el municipio, todas las unidades de bomberos se fueron a hacer recorridos a las plazas comerciales donde tenemos más afluencia que son unidades de alto impacto y en todo el municipio se hizo un recorrido. En un primer escenario, la hipótesis fue de un sismo de 8.0 con epicentro en Acapulco, Guerrero. En un segundo caso hipotético, personal de Protección Civil y Bomberos de Coacalco atendió a dos lesionados, uno por descompensación y otro por crisis nerviosa, quienes fueron evacuadas en camilla rígida a un puesto para su valoración. Ante cualquier emergencia, los coacalquenses pueden comunicarse al Centro de Emergencias 55 15 42 01 69 Con imágenes de Fernando Pérez, Paola Barroso, TVMex Noticias. En más información, con el propósito de fomentar la cultura en materia de protección civil en la ciudadanía, este martes 19 de septiembre a las 8 a las 11 de la mañana, perdón, la administración municipal que encabeza la maestra Carla Fiesco García en Cuauhtémoc, Gran Iscali, participaron en el simulacro nacional 2023 con hipótesis de un sismo con epicentro en Acapulco. El simulacro contó con la evacuación de 2.094 personas de Palacio Municipal, Operagua, Clínica Materno Infantil, el DIF y la Comisaría General de Seguridad Ciudadana en un tiempo aproximado de 2 a 4 minutos, mismo que se unieron a las diversas áreas del Centro Comercial Luna Park para seguir el protocolo en materia de seguridad. Asimismo, la alcaldesa agradeció a todos los que se unieron al simulacro, así como a los brigadistas, exhortando a la población a tener esos ejercicios con el objetivo de estar preparados ante una situación de emergencia y por lo importante es tener ahí justamente los números que aparecen en pantalla son números, números de emergencia que por supuesto es importante que los tengan, es el caso de Cuauhtémoc, Gran Iscali, de la Comisaría de Protección Civil y Bomberos y el caso del Centro de Mando Municipal, es siempre muy importante ante una situación de ese tipo tener los números a la mano. Y vamos hasta Ecatepec a través de la Dirección de Protección Civil Municipal y Bomberos, en coordinación con la Delegación Regional de la Cruz Roja Mexicana, se sumaron a las acciones del Segundo Macro Simulacro Nacional 2023 con el objetivo de fomentar la cultura y la prevención para conmemorar a las víctimas de los terremotos del 85 y del 2017. El presidente municipal, Fernando Vilches Contreras, detalló que tras el ejercicio en el que desplegaron unidades de emergencia por tierra de aire, fueron evacuadas 117 mil personas en las zonas donde se cuentan con un poste de alertamiento sísmico, 72 escuelas, 6 hospitales, 46 empresas privadas e inmuebles del sector público. Se indicó que como parte del simulacro, además de activar las 130 dispositivos del sistema de alertamiento temprano, rescatistas y bomberos de protección civil municipal, así como de la Cruz Roja Delegación Ecatepec, realizaron la liberación de una persona que quedó prensada al interior de un automóvil que chocó sobre la avenida nacional a la altura de la colonia Santa María Chiconautla. Fernando Vilches agregó que bomberos municipales sofocaron también un incendio de un vehículo y realizaron las labores para rescatar a una persona que quedó debajo de un camión luego de ser atropellada sobre la vialidad, todo como parte del simulacro en el que incluso se realizó un traslado aeromédico a bordo del helicóptero Jaguar 2. Jesús Miranda, titular de protección civil y bomberos de Ecatepec, informó que el ejercicio se realizó bajo la hipótesis de un terremoto de 8 grados con epicentro en Acapulco Guerrero. Por la mañana, Fernando Vilches, en compañía de la presidenta del DIF de Ecatepec, Esmeralda Vallejo, montaron una guardia de honor en la explanada municipal para conmemorar a las personas que fallecieron durante los sismos del 85 y 2017. Fernando Vilches destacó las acciones del personal de protección civil, seguridad pública y Cruz Roja ante los protocolos de seguridad, declarando que el gobierno de Ecatepec está preparado y capacitado para cualquier siniestro o emergencia. Convocó a toda la ciudadanía hacer conciencia y seguir al pie de la letra los protocolos de seguridad ante cualquier emergencia para salvaguardar la vida de las personas. Y Grupo de la Rosa, una empresa con trayectoria de más de 56 años de historia, con presencia en más de 16 estados de la república, caracterizada por un amplio inventario de refacciones, las cuales se pueden consultar a través de sus redes sociales o plataformas digitales. Cuentan con una marca propia, Biforg, y con un amplio catálogo de más de 50 marcas en el mercado, ubicados en Guadalajara, número 5, Colombia, Constitución de 1917, Tlalepán, 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 Estado de México, Grupo de la Rosa, un mundo de refacciones. Hacemos una pausa, regresamos con más en la TV de hoy. CineDot, el punto de encuentro entre tu celular y la pantalla grande. Disfruta tus películas acompañadas de lo mejor de nuestra dulcería sin tener que hacer fila. Conecta con los mejores estrenos en CineDot.com.mx o descarga la aplicación CineDot, ¡conéctate! Hola, somos PrepaBee. ¿Quién quieres ser hoy? Estás a punto de iniciar el camino para cumplir tu sueño. A continuación te proporcionamos nuestra página de internet para que ingreses y conozcas todas las facilidades que tendrás con PrepaBee para cumplir tu meta. Culminan tan solo dos meses, primaria, secundaria, preparatoria y nuestra reciente modalidad de titulación por experiencia laboral. Contamos con excelentes planes de pago a tu medida. Obtén tu promoción ahora mismo. ¡No esperes más! En PrepaBee cumplimos tu sueño. En alta peluquería Sagitarios, luz espectacular y cuida tu imagen con los siguientes servicios. Corte de Dama y Caballero, Balanch, Babylikes, Tintes, Boomerang, Pedicure, Manicure, Gelish, extensiones de cabello, pestañas, depilación, peinado, maquillaje y cambio de imagen. Visítanos de lunes a domingo de 10.30 de la mañana a 8.30 de la noche en Plaza Las Américas, local A28 en Ecatepec, Estado de México. Para mayores informes síguenos en TikTok como Alta Peluquería Sagitarios y en Facebook como Estética Sagitarios. Los esperamos en Estética y Alta Peluquería Sagitarios. Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Hernández Islas y pertenezco a la familia Sport Center y Vime. Me inspiró muchísimo las instalaciones, la ubicación, el apoyo de los entrenadores, los aparatos muy novedosos. Los cambios que esperaba era motivación, mucho más rutinas nuevas, apoyo de los entrenadores y creo que estoy satisfecho con ello porque he logrado un buen físico, una buena mentalidad. Los coaches me parecen muy buenas personas, están al pendiente de cada uno de nosotros que venimos aquí y damos todo lo que tenemos para satisfacer nuestro músculo. Sport Center y Vime, un estilo de vida. Lo mejor de las pastas ahora las encuentras en Wings Army Tultepec. Pide tu favorita de pollo o res. Un menú para toda la familia. Ya lo sabes, en Wings Army Tultepec. Aplica restricciones. Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con más información del Estado de México. Mire, en punto de las 11 de la mañana de este martes 19 de septiembre, Tlanepantla se sumó también el segundo macrosimulacro nacional luego de que sonaron las alertas sísmicas de los edificios gubernamentales que marcó el inicio de la evacuación de personas de manera inmediata. En el reporte del Centro de Manda de Protección Civil se informó que el desarrollo se realizó en un minuto con 36 segundos. Posterior al repliegue, el tiempo fue de dos minutos con 40 segundos del edificio de Palacio Municipal. En dicho simulacro participaron las áreas del DIF, la Comisaría de Seguridad, OPDM, Dirección de Movilidad, el Edificio de Semuart y la Cristina Pacheco, así como Cultura Física y Deporte, el Instituto de la Juventud, la Dirección de Educación, el Edificio del SAT, la Clínica 69 del IMSS, 60 del IMSS, perdón, la Clínica 72 del IMSS, Hospital Médica Norte, así como guarderías, escuelas, donde en total se evacuaron a 3,238 personas, lo cual fue un ejercicio prácticamente sin novedad. Durante este evento de prevención, que tuvo una intensidad de 8 grados con epicentro en Acapulco Guerrero, se reportaron dos personas con crisis nerviosa que fueron trasladadas a la Cruz Roja para su atención, así como un incendio en el interior del inmueble, el cual fue controlado al 100%. Participaron elementos de seguridad pública municipal de Tlalepantlas y como bomberos, elementos de la Unidad Fénix, ambulancias, integrantes de protección civil y personal, también de obra pública. La importancia de llevar a cabo este tipo de simulacros es fundamental para crear una cultura de prevención ante los desastres naturales. Por la mañana a las 7, en honor a las personas que perdieron la vida en los sismos del 19 de septiembre del 85 y 2017, se llevó a cabo el izamiento a media asta de la bandera nacional en la explanada del Palacio Municipal. María Gómez Martínez, presidenta honoraria del DIF, encabezó esta ceremonia acompañada del secretario del Ayuntamiento Edmundo Ranero Barrera, el comisario Arturo Centeno y el titular de Protección Civil Fabricio Montiel Jaramillo. Y con la participación de más de 2.000 servidores públicos se llevó a cabo este martes 19 de septiembre el simulacro en los 11 edificios públicos de Tecamac, así como también en las instancias infantiles del DIF Municipal. En punto de las 11 de la mañana, la alcaldesa Mariela Gutiérrez, al sonar la alerta sísmica, abandonó sus oficinas, acompañada por todo el personal que labora en las instalaciones municipales. Con la hipótesis de un sismo de 8 grados con epicentro en Acapulco Guerrero, el personal administrativo simuló las instrucciones de los brigadistas del ayuntamiento que han sido capacitados por personal de la Coordinación de Protección Civil. De forma coordinada, dieron las indicaciones a los empleados municipales para abandonar con calma en orden las oficinas y trasladarse a los puntos de reunión señalados para casos de emergencia. Mariela Gutiérrez resaltó la importancia de fomentar la cultura de la prevención, ya que es importante que cada vez más los habitantes estén mejor preparados, no solamente en caso de un sismo, sino en cualquier tipo de contingencia. Se aseguró que su administración, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, ha capacitado a los alumnos de diferentes escuelas, personal del ayuntamiento, sistemas DIF o DAPAS, así como a la población en general, incluidas las empresas, para lo cual se imparten cursos de manera gratuita. En las seis instancias infantiles y el preescolar que tienen a su cargo el sistema DIF de Tecamac, las educadoras auxiliaron a los pequeños para que aprendieran la forma de actuar en caso de un movimiento telúrico. En este segundo simulacro nacional se realizó en la Presidencia Municipal, la Guardia Civil, oficinas centrales del DIF, DIF Mandarines, O DAPAS, Unidades Administrativas de los Reyes, Acozac, Quetzalcóatl, La Cuchara, Puerta Violeta, Ecología y Departamento Ecológico de Sierra Hermosa, con la participación de 26 elementos y 12 vehículos. Y en otros temas, esta tarde la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, tomó protesta a los secretarios de Finanzas y Desarrollo Urbano e Infraestructura, así como al oficial mayor del Estado de México, que forman parte de su gabinete legal y quienes la acompañarán en su prioridad de gobierno 2023-2029. En Palacio de Gobierno de Toluca rendieron protesta e hicieron la promesa de gobernar con honestidad, lealtad y compromiso para las y los mexiquenses. La licenciada Paulina Moreno García será la nueva secretaria de Finanzas. Ella es licenciada en Economía por el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, con especialidad en Finanzas Públicas. Se desempeñó como titular de la Unidad de Administración y Finanzas en Nacional Financiera y ha ocupado diversos cargos públicos como gerente de planeación estratégica en Infonavit, coordinadora de optimización de procesos de abasto en el Insabi y administradora de recursos financieros en el SAT. También fue subgerente de financiamiento para estados y municipios en Banobras. El siguiente nombramiento que realizó la gobernadora esta tarde fue el de la licenciada Trinidad Franco Arpero, oficial mayor, licenciada en Pedagogía, Lengua y Literatura, profesora normalista y licenciada en Educación. Se ha desempeñado como secretaria general en el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, así como representante regional sindical y delegada sindical. El ingeniero Carlos Jesús Masalara fue nombrado como secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura. Él es general, brigadier, ingeniero, constructor, diplomado de Estado Mayor. También se ha desempeñado como jefe de los servicios regionales y presidente del subcomité de bienes muebles de la primera región militar de la Sedena, así como jefe del Estado Mayor de la 36 zona militar. Cabe destacar que el pasado 16 de septiembre la gobernadora Delfina Gómez ya había tomado protesta a 14 de los 18 integrantes de su gabinete legal. Y pues ahí están los nombramientos que realiza esta tarde la gobernadora complementando la lista. El caso de la nueva secretaria de Finanzas, Paulina Moreno García. El caso de Trinidad Franco Arpero como oficial mayor y el nombramiento de Carlos Jesús Masalara como secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Estado de México. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparte, reaccione. Están apareciendo las redes sociales en pantalla de nuestra página internet tvmex.tv. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. Continúe con más en la TV de hoy.